Fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada Estamos trabando esta locura, con la suelta de repiento y el calor de la cernura Sigue el camino del cortejo A fuego lento fuego viejo, sigue alivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me ama Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor, tú no me amas Fuego lento, revoltoza, cariño, te parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento Fuego lento mi cintura Fuego lento y contura Fuego lento, revoltoza, cariño, te parecen mariposas Fuego lento, revoltoza, cariño, te parecen mariposas Fuego lento, revoltoza, cariño, te cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento. Fuego lento, revoltoza, cariño, te parecen mariposas Fuego lento, revoltoza, cariño, te parecen mariposas Fuego lento, revoltoza, cariño, te cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento. Fuego lento, revoltoza, cariño, te cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento. Amor por cada fuego, amor por cada fuego, amor por cada fuego lento.